¿Cómo cambió su vida antes del accidente y después? Bueno, después del accidente soy un agradecido de Dios por haberme dado una nueva oportunidad de volver a vivir la vida, porque nosotros volvimos a nacer de ahí donde estuvimos y ahora lo que hago es tratar de disfrutar cada minuto, cada segundo con la familia, con mi esposa, mi hijo, con los compañeros de trabajo donde estoy trabajando, trato de hacer la vida lo más amena posible para poder seguir viviendo. ¡Gracias por contarme la historia del accidente! ¡Gracias por contarme la historia del accidente! ¡Gracias por contarme en su pleito mente! ¡Gracias por contarme en el corazón! Con la historia del accidente así lo necesario музérico Es기는 rara, no sé de complicaciones con guitarra orchestra uno de los dos de uno que me he encontrado y hablar y entrevistado no me mentí. Yo estaba viendo el video en D.A. 33 ¡Shh, shhh! ¡Solera! Un accident just occurred at the San Jose Mines. That's a big rock. That's not a rock. That's the heart of the mountain. She finally broke. Thirty-three men trapped underground and we don't even know if they're alive. We all know how this goes. The government tells us how much they care and they do nothing. How long do they have? There's food and water for three days. I knew this place was dangerous. Nobody's blaming you. You're my brother. We're gonna pull together to get out of here. Three platforms are now in place, specialized in deep drilling. Did I mean that a thing? A huge rock, twice the size of the Empire State Building, shifted. We're running out of time. It's not a question of if it falls, but when. I'm not living without him. If that is our last supper, I quit! The last thing we need is these men dying with the whole world watching. Thirty-three men underground. Three hundred mothers, fathers, brothers, sisters, and we are their only home. Let's get ourselves some miners. I believe we'll make it out of here because I choose to believe it. All thirty-three of us. Say something. See you old man. Up there. The army has been re-getting out. You know, many people. You can't remember. The army has collapsed. The army died. The army died. The army died. In the dark matter. The army died. 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 It's not a great thing. The army died. The army died. The army died. My entire army died. a través de los jóvenes y suscríbete. Luego, se hizo un vídeo que se hizo un vídeo. El vídeo del vídeo se recuerdan a muchos de ustedes. El vídeo de 33 de ellos, es Juan Carlos Larros. Así que tienes la esperanza de rescatar? Sí, mucha fe y esperanza. Tuvimos siempre. Muchas oraciones. Siempre oramos. Siempre. Siempre. Cada día. Dos veces. Mañana, tarde, hasta cuatro veces. Hasta cuatro veces orábamos. Todo. Todos. Todos. Es lo único que te queda. Tú piensas... I think... What... I make... What make? Nothing. Then... It's... Hope. ¿Estaba allí tu familia cuando saliste del metro? Sí, cuando salí de la mina me está esperando mi hija, que tenía cinco años y mi señora. So you hugged your daughter and cried. ¿Así que abrazaste a tu hija y lloraste? You. Once, en la infancia, se les lloró. No se les lloró. Te quedaron en el interior. No se les lloró. Y nie estaban afortunadamente. Y a de la noche. Y a de la noche. Los diarios. Sí. ¿Tienes un tráumabra por esos accidentes? ¿Y? Si estás con tráumabra. No. No. Estoy con tráumabra. Estoy con tráumabra. Yo después de a los cuatro años, bueno, una vez que salí, me costó cuatro años volver a encontrar trabajo y volví a las minas, volví a trabajar a las minas. ¿Estás viviendo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vas? Casino. ¿Casino? ¿En serio? Sí, mi hijo. Un minuto. ¿Vas a encontrar a tu hijo en el casino? No, mi hijo es mi... ¡Vale, madre! ¡Vale! Me invito. ¿Tienes un bonito hijo? ¡Adiós! Gracias. Ok, haz una buena noche. ¿Volviste a la mina a trabajar? Sí. Sí, volví a la mina, pero no a esa que llegamos, sino que a otra. A otra mina, igual entrábamos a las profundidades y no he tenido secuelas por eso. Ahora llevo, en la empresa Master, llevo cuatro años ya trabajando acá en Viña, en la oficina de Master, donde se venden escándalos y software a la minería, siempre ligados a la minería. Dead money no longer exists, ¿verdad? ¿Ese mío ya no existe, verdad? No, porque los doctores dicen que nosotros vamos a llegar con esto o la mente, mientras tenemos un miedo. Entonces, el psicólogo se le ha dado el miedo. Entonces, si hay que tener un tato, en el mejor lado de la vida sin miedo, vamos a tener razón con lo que destruimos hoy es el sexto tiempo de día. O sea, ¿no? Por lo mismo, en mi caso, en mi persona, me sentí oído, porque era la mina, sí. Porque, cuando entramos cuatro años, estamos dormidos, y así, andan para entrar a parte de donde estamos, sí, después de mi accidente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!